Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Cabez Producción, el día de hoy tenemos los detalles de nuestro último proyecto musical, que lo hemos realizado en dos días, así que sean bienvenidos y comenzar. Ah, sí, tiene. Ahí estamos. Eso dijo la chica que los hombres sabían. Mi opera, ¿cómo está? Bueno, la canción nació a raíz de que yo me ofreté a unos problemas judiciales, se podía decir. Bueno, en realidad, el hecho de estar metido ahí en juicios y todo eso, obviamente ahí iba aprendiendo de cómo es este mundo, de abogados, de testigos, de audiencias. Y ahí se me ocurrió sacar la canción que al inicio se llamaba Mal Arreglo, Buen Juicio. ¿Por qué Mal Arreglo, Buen Juicio? Porque eso es un término que siempre escuché que hablaban los abogados, obviamente de la otra parte, como ahora, de parte mía. Ese día para presentarse ante la autoridad. ¿Tú de perroquín está detrás de eso para... El video se divide en tres partes. La primera parte es el llamado a la acción, el detonante, en donde aquí se van a reunir los policías, se van a reunir Melissa, y a él le notifican que él tiene que estar en una audiencia. Me emociona seguir trabajando igual con John, con los chicos también de la producción. Igual sí me gusta ser mala y vengativa, entonces es un papel que me encanta. Y vamos a hacerle justicia al John. Yo soy actor profesional, de hecho algunas veces, y de policía creo que esta es la cuarta o la quinta vez que hago. En nuestro caso, nosotros casi no manejamos emociones, como tal, si no cumplimos órdenes. Y eso es lo interesante, que esta incertidumbre, este malestar que hay entre los dos, lo acompaña en la lluvia, lo acompañan los policías y lo acompaña a una notificación de fiscalía. Entonces, creo que va a ser interesante intentar personificar esto dentro de imágenes, que es la especialidad que nosotros tenemos, intentar conectar todas estas historias y que la canción que ahorita vamos a grabar se sienta representada de la mejor manera con todos estos personajes. También hemos decidido recrear una patrulla de policía porque también es la parte protagónica de este video. Entonces, hemos ocupado un carro normal blanco y ahí fue como que igual ver bastante referencia de patrullas policiales y a base de eso poder sacar las letras, los logos, hacer los artes e imprimir y hacer el proceso de pegar, todo, todo esto. Entonces, igual conseguimos una baliza policial para hacerlo lo más verídico posible. Eso a continuación, se podría decir. Entonces, referencia de madre y divorciado, donde salió el letrero que van a ver que se vende. En el video de Lárgate, donde salió el carrito destruido, este también va a salir aquí. También vamos a tener una referencia de Volvió a mi Soltería, vamos a tener el letrero. También vamos a tener referencia de divorciado, vamos a tener el disco Minilo. Entonces, todos esos detalles, esos objetos fundamentales de los anteriores videos musicales van a estar aquí presentes. Entonces, queríamos que este objeto, que quizás los embargadores, que como estamos conectando toda la secuencia, los embargadores que se llevaron las cosas en el anterior video de divorciado, quizás se olvidaron esto pequeño, que es la parte de madera de la carne. Entonces, vamos a utilizar esto como una manera de que todos se llevaron, pero queda un recuerdo. Entonces, el vacío o el silencio que tiene este cuarto representa la soledad que él vive aún, pese a los problemas que está viviendo, pese a que las otras personas que están desde el otro lado están disfrutando esto. Entonces, aquí hay las dos caras de la moneda en la cual la una están disfrutando, porque hay gente siempre que se aprovecha de los problemas, y la otra en donde él siente la soledad y siente el vacío y siente esa frustración emocional. Entonces, este video se trata de representar esto. Vamos a utilizar técnicas de postproducción avanzada en la cual se sienta que es como una aspiradora, y esto ahorita va a ser un desafío dentro de la post, que el teléfono va a ser como una aspiradora que le absorba, y eso pasa en la segunda parte. Decidimos interpretarlo de esa manera, como que hacerlo bien, expresivo, que cualquier tipo de audiencia entienda. como que se nota que me están quitando un poco el dinero, y es por eso que en unas partes dejamos con full dinero, y la otra parte sin dinero. Les cuento que estamos ya en segundo día de grabación. Ayer nos quedamos hasta el día de hoy, porque nos quedamos hasta las cinco o seis de la mañana. Más o menos, hasta unas diez horas de grabación. Gracias, hijita bella. Así vamos a celebrar nuestras grandes impresiones. Las escenas que hicimos son de misterio, este personaje se queda dormido y no sabe qué pasa a sus espaldas. Y el papel que representé en estos momentos, bueno, obviamente es del antagonista que conversa con su hija acerca de las artimañas que están realizando, y es un poco del personaje que quiero representar en este video. Gran parte de la historia que relatamos en este video, obviamente es para que, eh, contar un poco de lo que viví, solo que lo hacemos de una manera un poco exagerada. En el caso del dinero mismo, que mostramos un cuarto llenito, paquetes ahí. La paleta de colores que hemos de manejar es de neutrales, neutrales en esta bodega de dinero. Entonces va rodeada de colores cafeses, de madera, igual hay letreros que están confeccionados de madera, y lo que, lo que va a ser el, se puede decir, el acento de toda esta escena, va a ser el dorado. Igual, yo no he, eh, o sea, no he compartido en mi video esta historia, la verdad, sí, creo que es complicada y muy controversial. Entonces, no sé, fin si está para mí muy fuerte, y ojalá que nunca pase por esto, la verdad, y que terceras personas se metan en mi vida. Disfrute. Elío brutal. Yo le di la idea, no. Y él lo plasmó de una manera brutal, como yo le digo, exagerada, pero, obviamente, es para que cualquier tipo de audiencia entienda. Este video se que va a salir 10 de 10 porque todos pusieron de parte Así que vean ese video que está buenazo, la letra y lo que trata de decir en la canción ¿Se acabó la historia o no? No, todavía sigue ¿Ves? Hemos llegado al final de este video, espero que se haya divertido, así como nosotros hemos puesto nuestro esfuerzo Y todo nuestro equipo de trabajo se ha esforzado un montón para poder conseguir este proyecto Así que da click aquí abajo para que veas el video completo, cómo quedó Y así que espero que ya te siga Hasta luego